Vamos a hablar con Abel González, que es el alcalde de Guareña. Guareña está en este momento siendo protagonista de uno de los descubrimientos más importantes de la península ibérica, ¿o no? No solamente de la península ibérica, sino de todo el Mediterráneo. Es que nos referimos al yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, que se encuentra en Guareña y no lleva excavado más allá del 15 y el 20% aproximadamente de su excavación. El Turuñuelo de Guareña está ofreciendo y está dando a conocer elementos que se creían que eran de época romana. Y ahora resulta que ya los tartesos, 500 años antes, ya trabajaban y elaboraban ciertas piezas. No solamente estamos hablando del edificio en sí, estamos hablando de todo lo que hay dentro de ese edificio. ¿Qué es lo que ha aparecido, Abel, hasta ahora? Se han descubierto un número elevado de quinos, han aparecido una persona, han aparecido elementos de cerámica, han aparecido semillas, tejidos y un largo etcétera. Es la primera vez donde empiezan a disponerse de datos tan importantes, porque se encuentran en un muy buen estado de conservación, con lo cual se puede analizar y trabajar. Y esto está haciendo que universidades de primera línea de España y a nivel internacional estén participando. Prueba de ello es la publicación en la revista de investigación Nature. Hice un artículo publicado por aproximadamente 140, 150 investigadores de primera línea. Han demostrado que todos los caballos de la península vienen del Cáucaso. Cuando acabe esta fase de investigación, ya estamos trabajando para la creación de un centro de interpretación. Prueba de ello es el convenio que hemos firmado con esta casa, con la Diputación de Badajoz, para que demos a conocer todo esto que se está descubriendo en casas del Turuñuelo. Y cuál es la mejor forma de poder visitar nuestro pueblo, poder visitar Guareña y puedan ver una recreación de todo eso que se está descubriendo. Pero no solamente de lo que se está descubriendo en casas del Turuñuelo, sino todo lo relacionado con el mundo tartésico. No es un proyecto que vaya a elaborar únicamente el Ayuntamiento de Guareña y la Diputación de Badajoz. Además, se está trabajando con la Administración Autonómica, con la Junta de Extremadura. El primer paso le hemos dado a ambos juntos, pero luego la fase de dotación de material viene por parte del CSIS y por parte de la Junta de Extremadura. Se está descubriendo tanto que eso que se extrae del yacimiento de casas del Turuñuelo, luego hay que recomponerlo, estudiarlo, investigarlo en estas universidades que están colaborando con el propio CSIS. Trasladándonos a Guareña, ¿no? Guareña es un pueblo, Abel, con una actividad cultural importantísima. Así es, Guareña tiene una actividad cultural enorme y la verdad que hay que trasladarle la enhorabuena a toda la Concejalía de Cultura. El año pasado se celebró el centenario de la edición del Miajón de los Castubos de Luis Chamizo. Se hizo una recreación en Guareña de cómo era la Guareña que vivió Luis Chamizo hace días. Ha acabado el Festival de Escénicas de Guareña, todo un éxito rotundo. Y este ámbito cultural se está trasladando a las poblaciones de alrededor porque sabemos que lo que le venga bien a las poblaciones de alrededor nos viene bien a nosotros. Y además hay una sintonía de hermandad con ellos que estamos creciendo de una forma sólida, es decir, estamos dando pasos de elefante. ¿Y en música? En música, pues, ¿qué te voy a contar de uno de nuestros máximos eventos que es el Woman, el Woman de Guareña? Ha pasado su 20 edición, un éxito rotundo. Tenemos visitantes de todas las zonas de España, es un referente. Los artistas hacen una cruz en el calendario. Como alcalde de Guareña, Abel, ¿cómo te sientes? Me siento en deuda con los vecinos y las vecinas de mi pueblo, en deuda por la confianza que me han trasladado. Nuestros vecinos y nuestras vecinas se merecen crecer de forma continuada, que tenga una solvencia, es decir, que sepa que cuando alguien nace en Guareña, sus hijos, sus hijas tengan un futuro, que digan Guareña es un sitio para vivir, que tengan una garantía laboral, que nadie lo pase mal, todo lo contrario. Por supuesto, para nosotros como equipo de gobierno no existen horas en el día para trabajar por ellos y por ellas. Gracias.